El encuentro de hoy se llama una luz contra la homofobia y creo que ese es el valor simbólico que tiene el encuentro y es encender muchas luces frente a la ignorancia y la discriminación y decir aquí estamos, somos muchos y no nos van a callar con la violencia. Ante la muerte vida, ante la oscuridad luz, la muerte es oscuridad, nosotros queremos prender la luz por la vida para iluminar las vidas de todas esas personas que están siendo víctimas de violencia por su orientación sexual. Esta vez ya no nos unimos como sector LGBT, esta vez ya nos unimos como ciudadanos, como integrantes de una ciudad, pero más que eso como seres humanos independientemente de tu sexo, de tu orientación sexual, tu credo, tu religión. Yo siento que es una invitación más bien a permitirnos cada persona ampliar nuestras perspectivas de nosotros mismos y encontrando en nosotros mismos nuestras cualidades como personas más allá de ser o no ser homosexual, o bisexual, o transgénero, lo que sea. El hecho de que nos podamos encontrar a manifestarnos en contra de la discriminación y a exigir el respeto por las diferencias envía un mensaje muy poderoso para el resto del país y que cada vez más gente entienda que la homosexualidad no es el problema, la homofobia, sí. Ante la oscuridad que están viviendo esas personas por su orientación sexual, prendemos una luz, hacemos un llamado, estamos aquí para ayudarlos, para acompañarlos, para protegerlos y eso representa la luz. Acá no nos vamos a dejar asustar, no vamos a dejar que los actos de violencia, que el terrorismo opaque todos los esfuerzos y todas las iniciativas y todo lo que se mueve alrededor de la población LGTBI en Bogotá, que es muy bonito. Es una luz y es un simbolismo que nos genera paz y que nos genera cambio. El valor de la diversidad es el valor de la vida, el valor de la dignidad del ser humano. Nosotros como Policía Nacional y específicamente hoy, estamos como institución y como personas. Nos duele profundamente, no solamente las muertes en Estados Unidos, sino todas las muertes que ocurren en Bogotá y a nivel nacional. Es un mensaje poderoso de somos muchos, cada vez más gente, no solo personas homosexuales, bisexuales o trans, cada vez más gente rechaza los actos de discriminación y violencia y eso es muy importante para un país que se está pensando en paz. Pasta de homofobia, más amor, menos prejuicios, menos ignorancia. No a la homofobia, sí a la paz. Donde se construya igualdad.